Noticieros Radiza, en cobertura estatal, siguiendo muy de cerca el proceso electoral 2010, elecciones, síndicos municipales, presidentes municipales, diputados locales y gobernador. Noticieros Radiza, radios. Pues cumpliendo, ¿no?, con esta obligación como ciudadano. Sí, pues mira, aquí acompañado de mi señor esposa y aquí acudiendo a mi sección, el 971, emitir el derecho constitucional, el voto ciudadano, y pues bueno, pues invitar a todos aquellos que ejercen ese derecho libremente. Y desde muy temprano. Sí, y ahorita en punto a las 11, aquí en el 971, el Enrique Rubio. Además, pues como la invitación que hace usted, para que la demás gente venga a votar, pues el día está en buenas condiciones, ¿no?, el clima. Sí, tranquilo el día y hasta ahorita, pues el reporte es sin incidentes. ¿Es lo que le ha reportado la autoridad hasta este momento? Sí, la autoridad electoral es lo que nos ha reportado, todas las casillas abiertas y sin incidentes que tengamos que preocuparnos. Entonces es un buen día para acudir a manifestar ese derecho ciudadano que todos los delincenses tienen. Noticias Raviza, elecciones dos mil diez.